Se viene el Liverpool, el remate está González, gol, 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 gol de Liverpool, lo hizo González, la pelota fue dando saltitos y se le metió en el arco a Matías Dufour, que reacciona tarde y en 21 del primer tiempo, por el primero de la noche, el negre azul, primer gol de González con la camiseta de Liverpool, gana, gana el equipo de Bava, Liverpool 1, Defensor Sporting 0. Una vez más, jugaron a las espaldas de la línea de 3 que plantea Defensor Sporting, se cambiaron de punta en este momento, Carneiro y González, González llegó por la izquierda, levantó un centro, creo que es Rocha el que quiere sacar la pelota y termina provocando el primer gol en el partido de González, pero también con esa ayuda de Rocha cuando intentaba sacar el balón, llega el gol de Liverpool en lo que era el mejor momento de Defensor. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Va a llegar el tiro libre de la izquierda, 37 minutos, pasamos, ya del primer tiempo se adelanta González, busca Rodríguez por arriba, intenta sacar el centro ahora Martirena, un centro rastrero, la presión de Boggio, la pelota de Martirena, el cabezazo, Figueredo, gol, gol, vecino, gol. Gol, amarga Vesuvio, gol de Liverpool, Thiago Vecino, la primera pelota que le queda al 9, su primer gol con la camiseta negra azul, en 37 y medio de la primera parte, Liverpool pone el segundo, larga la diferencia para lo que es el trámite, pero, vieja frase en el fútbol, ¿no? Los goles no se merecen, se hacen, los hizo Liverpool, cara 2 a 0 en el Francini. Casi 100% de efectividad para Liverpool en sus ofensivas, qué bien que llega y qué bien que levanta el centro, finalmente es Martirena, el que de derecha le pone la pelota en la cabeza, a Thiago Vecino que termina cabeceando demasiado solo, entre los agueros de Defensor Sporting, para poner el segundo gol, parecía que se venía el empate del local, sin embargo, una contra, un muy buen centro medido, para que Thiago tenga la primera, la manda a guardar, y Liverpool amplíe la ventaja y gane 2 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a adelantar González, en el área le hemos, trepa, Sosa, la va a buscar Vecino, aparece Carneiro en el corazón del área, llegará a la orden de Cunha, 11 minutos ya tenemos del segundo tiempo, se va a adelantar González, busca liquidarlo Liverpool, centro que va, el golpe de cabeza está, ¡gol! ¡Gol Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Nacho Rodríguez, pone el tercero, 11 minutos del segundo tiempo, busca liquidarlo en esta Liverpool, y para mí definitivamente lo liquida, pone el tercero, el negre azul, que solo ganó por arriba Nacho Rodríguez, Liverpool 3, Defensor Sporting 0. Con la fórmula nuevamente aérea, Liverpool termina liquidando el partido, con un muy buen centro nuevamente, de Pablo González, cuando tenés un jugador que le pega tan bien a la pelota, cuando tenés hombres que van tan bien de arriba, y cuando tenés una defensa que está dando tanto, pero tanto que hablar, bueno, podés liquidar el partido, es lo que hace Liverpool, en los primeros 12 minutos del segundo tiempo, excelente centro de Rodríguez, mejor cabezazo de Rodríguez, para poner el tercer gol de Liverpool, en el partido, un muy buen cabezazo del central, la había tenido en el primer tiempo, y olvida en el segundo. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90.